Buenas tardes, aquí vamos a entrar de pronto. Tengo una invitación muy especial por parte de mis amigos del Mercado Orgánico Pochote Xochimilco. Los que son mayores se han de acordar de este mercado que inició Doña Andrea Luna junto con un grupo de amigos, comerciantes de diferentes comunidades de Oaxaca que han llevado a donde entonces había un pochote enorme, la primera vez que ellos se instalaron, llevaron sus mercancías y ya tienen más de 20, 25 años vendiendo productos oaxaqueños. La ubicación es Porfirio Díaz 1205, te lo repito, Porfirio Díaz 1205, donde te invito a que vayas al Pochote Xochimilco. Pásame la foto que no quería subir, por favor. Ahí estamos, mi señor y yo, disfrutando de este mercado artesanal. Solo una pequeña partecita de este mercado, pero en realidad es muy agradable. Te encuentras comida propia de Oaxaca y productos orgánicos, pero en esta ocasión se está promocionando un encuentro artesanal para que mañana viernes, sábado 24 y domingo 25 de junio, vayas a disfrutar de las bondades de nuestra madre naturaleza y del arte de nuestros hermanos oaxaqueños que se van a hacer presentes en el Pochote Xochimilco. Repito, Porfirio Díaz, calle Porfirio Díaz 1205, a partir de mañana viernes y hasta el domingo. Y ya que estoy hablando de artesanías, quiero platicarte que se va a cerrar la convocatoria para participar en la expoperia artesanal Guelaguetza 2023. Ojo, mis hermanos artesanos, porque este es un foro donde ustedes pueden exhibir su producto artesanal en coordinación con las fiestas de Guelaguetza 2023. Pero ya se va a cerrar esta convocatoria. El Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías, el IFPA, es el que anunció que este próximo viernes, mañana, va a ser la fecha química para que los artesanos, que así lo decidan, se puedan inscribir y participar a fin de obtener un stand, no sé por qué le llaman stand, esto es en inglés, un local, pues, dentro de la expoperia artesanal Guelaguetza 2023. El cierre de la inscripción de modalidad presencial es el que se está promoviendo para quienes acudan a las oficinas ya hasta las 15 horas, es decir, desde las 9 de la mañana. Pero en línea va a estar disponible todavía esta posibilidad de que te inscribas al programa hasta las 8 de la noche de mañana. No te esperes hasta entonces. Una vez entra a la convocatoria en línea e inscríbete. Las ramas que van a participar en esta exposición artesanal son textil, alfarería, cerámica, fibras vegetales, madera tallada, talabartería y peletería. Por febrería, materiales diversos como las jícaras, las conchas, caracol, laca, metalistería y lapidaría, así como cantería. Prácticamente todas las artesanías que hay aquí en Oaxaca. Bueno, algo que les quiero platicar es que Jesús Emilio de Leo Blanco reiteró la invitación para que se inscriban a nuestros hermanos artesanos. Y ojo, la selección de los artesanos para que sea algo parejito va a ser vía sorteo. Tú te inscribes, participas con 100, 200, 300, 400 artesanos que se hayan inscrito y entonces se va a realizar un sorteo el día del 14 al 25 de julio en el Gran Salón del Centro Cultural y de Convenciones Oaxaca que está en Santa Lucía del Camino. Y con este método que es totalmente igualitario es como se va a escoger a nuestros artesanos que iban a hacer presencia en este evento tan importante que es la Expo Feria Artesanal de la GATSA 2023. Estás enterado, no lo pases por alto, inscríbanse hoy y de una vez ya ahorita. Bueno, más que te ven el programa, no sean ingratos. Inscríbanse y ya mañana todavía físicamente en las oficinas hasta las 3 de la tarde. Vámonos a otro tema, hablando de GELAGETSA. Ya todo mundo estamos bañándonos en GELAGETSA en todos los sentidos. Y quiero platicarles que ya fueron seleccionadas las delegaciones que van a participar. Algo que hizo el gobierno del estado, desde su perspectiva, claro está, es buscar retomar el origen popular a raíces de los pueblos de las 8 regiones. Esta edición número 91 de la GELAGETSA estiman que será histórica e incluyente. Habrá 55 delegaciones de 14 culturas y además participarán los pueblos afromexicanos y mestizos. Y van a presentar sus danzas, sus tradiciones, estos dos Lunes del Cerro y la Octava, con el Lunes del Cerro y la Octava, en sus ediciones Matutina y Vespertina, en el Auditorio del Cerro del Fortín, en el Auditorio GELAGETSA. Esto va a ocurrir, ya lo sabes, durante el mes de julio, cuando se realice la GELAGETSA. Van a participar muchas delegaciones y puedo platicarte cosas interesantes. Por ejemplo, que la elección de las diosas en Teodos se va a llevar a cabo hoy, jueves 22 y mañana viernes 23, a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, en la Plaza de la Danza. Para este evento se inscribieron 46 mujeres de las 8 regiones del Estado. Ya tienes tu favorita, porque hay que ir a echarles porras a la Plaza de la Danza en Oaxaca Capital. Y las participantes van desde los 18 hasta los 57 años, que además van a ser quienes representen a las culturas Mazateca, Nahua, Chatina, Mixteca, Chinanteca, Soque, Icodot, Zapoteca, Mije y Mestizo. Por eso es que realmente se conjugan todas las culturas en estos eventos de la GELAGETSA. La idea es que hablen sobre el contexto social y territorial de su municipio, identidad cultural y tradiciones, acciones o valores culturales que realizan en beneficio de su comunidad. Esto es para escoger a la diosa Centéotl. ¿A quién va a representar, obviamente, a la diosa Centéotl 2023? Bueno, pues te platico también en el tema GELAGETSA que las delegaciones van a estar presentes en los distintos escenarios donde ya fueron electas. Estamos viendo en pantalla ya algunos detalles de cuáles son las delegaciones que van a participar en el programa vespertino del 17 de julio. Por ejemplo, vamos a tener a las chinas oaxaqueñas, con jarabe del valle, a Teotongo, con sones chocholtecos, a Santiago Llano Grande, Danza de los Diablos. Total, 17 delegaciones programadas para el 17 de julio en el programa vespertino. Y va yo variando. Por ejemplo, el 17 de julio, en la mañana, vamos a tener otras delegaciones representando a la GELAGETSA. Observa cuál quiere seguir, cuando menos, a través de las redes sociales, a través de Corte B, que somos los que van a presentar en vivo esta función de la GELAGETSA. Todos, atropel sobre esta gran fiesta de los oaxaqueños, que ya ni siquiera es solo de Oaxaca, ya es nacional e internacional. Todos estamos muy emocionados, los que queremos, los que nos gusta la GELAGETSA, porque ya estamos a nada de iniciar. Bueno, vamos a darle un giro al tema de hoy. Te voy a hacer una invitación más ahora para que visites la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Huicatlán. ¿Por qué hay que visitar esta Reserva de la Biósfera Tehuacán-Huicatlán? Porque hay aves, aves extraordinarias que se pueden observar, disfrutar. Hay una diversidad avifaunística inmensa en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Huicatlán. Esto es maravilloso. ¿Alguna vez te has quedado a observar un ave? Bueno, hoy fui a Sachila y pude apreciar, no me gusta que estén encerrados, enjaulados los pajaritos, pero qué belleza tan extraordinaria. Pude ver unos colibrís, dicen que los tenían que eran caseros, no me consta, pero qué colores tan maravillosos, tan extraordinarios de los colibríes. Ah, bueno, pues aquí, en esta avifaunística, en esta zona de la Reserva de la Biósfera, avifaunística, sobre todo, vas a observar cualquier cantidad de aves. La riqueza natural de Oaxaca es grandísima. Además, se conmemora el 22 de junio, por cierto. Aquí vamos a apreciar 25 especies directas, entre las que destacan el tecolote bajeño, Glaucidium brasilanum. También habrá observación de Momoto, Corona, Canela. ¿Cuáles son? No los conozco, por eso tenemos que ir a la Reserva de la Biósfera, Tehuacán, Huicatlán. Habrá también exposición de carpintero de balsas, cabezón de bollado. Todas estas aves son propias de la región y se pueden observar. Además, los propios pobladores son los que hacen el tour en la zona y ellos van explicando sobre el origen de estas aves, sus costumbres y el por qué son tan importantes dentro de esta zona. Además, las aves son indicadoras de la calidad de vida de los ecosistemas que habitan. Por eso, la Biósfera de Tehuacán, Huicatlán, es un lugar privilegiado, donde en total se pueden observar cuando menos 150 especies de aves, algunas endémicas únicamente de esa zona, como el vireo amarillo y el carpintero de balsas que ya te estaba platicando sobre ellos. ¿Conoces la guacamaya verde aramilitares? Ah, bueno, pues esta también, que habita en selvas medianas subcaducifolia, en selvas medianas subcaducifolia y baja caducifolia. Son términos científicos, claro, está. También se encuentra en esta reserva. Así que es la invitación para que vayamos a conocer estas aves, a observarlas en la Biósfera Tehuacán, Huicatlán, en el Valle de Tehuacán, Huicatlán. Así que hay que hacer los arreglos necesarios para poder visitar estos espacios y disfrutar principalmente en familia sobre la observación de estas aves. Quizá haya una pasión que no conoces y a qué se despierte. Vamos a otros temas. Además, conoce, por favor, a la organización Artesanas del Progreso. Esta semana tuve el privilegio de conocerlas. Las visité directamente en su tierra, en San José del Progreso. Y me encontré con que son un grupo de mujeres, más de 30 artesanas y alguno que otro artesano que se les ha sumado, que trabajan ropa típica principalmente. Aquí en el centro de este municipio se exhiben artesanías originarias, particularmente de bordado, deshilado y tejido. Pero esta organización en particular, Artesanas del Progreso, se coordinaron con la compañía minera Cuscatlán, las mujeres de esta comunidad, y con mucho esfuerzo se han abierto camino y mercado para sus trabajos. Originalmente, nos platican, eran talleres independientes, pero como dije, se coordinaron para trabajar en equipo y hoy se llaman Artesanas del Progreso. Han logrado aumentar su producción, tienen lugares para exhibir sus productos y han podido resaltar principalmente las mujeres, que son creadoras de prendas de vestir típicas. Vamos a ver un video donde te muestro un poquito sobre lo que ellas hacen. Con Guadalupe, para que se apasen, que a poco te diga. Camisas, camisas, camisas. Hace seis años, y todo por querer una muñeca, ¿no? Entonces, este es el sueño que nosotros hemos tenido. Y darlo a conocer al mundo, a las demás personas, todo lo que nosotros hacemos, nos salimos contentas y nos especializamos. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en el desilado y en el borracho? Mira qué bonitas horas. Sí, tú platicas con ellas, están platicando contigo y mientras están bordando, están tejiendo, están trabajando, pero son obras de arte. Pero mira esta camisa, me encantó, me encantó. Qué bordado tiene esta... De hecho, es una guayabera. Y lo que ellas lucen también es natural, es auténtico. Las mujeres artesanas de San José del Progreso, en el dentro veo corazones en la pantalla, y cómo no, qué arte tan maravilloso. Pasamos el teléfono de ellas en pantalla, pero esta letra chiquitita, se nos hizo muy chiquito el texto. Te voy a decir a qué número las contactas, porque ellas están adelante de Ocotlán de Morelos, a unos 40 minutos de Oaxaca, más o menos. Pero, llámales y diles, yo quiero conocer su artesanía, mándenme su catálogo a través de WhatsApp, te lo envían. Y los costos son muy accesibles, considerando el trabajo que hacen. 951-290-44-77. Repito, 951-290-44-77. Ojo con estas creaciones, porque son inspiraciones a mano. Las artesanas del progreso plasman sus sentimientos y emociones en dibujos que realizan. Primero, para después darles vidas, ponirlos de mil colores y mucho amor, creando un trabajo único, el que les acabamos de presentar. Contáctenlas, por favor, 951-290-44-77. Y si todo sale bien, aquí mismo les voy a estar presumiendo la calidad del trabajo que realizan cuando aprendas de vestir para varón. Una maravilla que te hará quedar bien en cualquier lugar. Y si de hacer un regalo se trata, no, 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 la cosa más hermosa del mundo. Ya lo sabes, allá con nuestras artesanas del progreso. Bueno, voy a platicar de otra cosa. Hay un tema en Oaxaca de deuda histórica de nuestros gobernantes, particularmente los que están en calidad de gobernantes, de gobernadores, con relación a la sociedad en general, al pueblo. Pero bajo esta administración que encabeza el gobernador Salomón Jara, ha habido un cambio que nadie puede negarlo. Ni siquiera yo queriendo puedo negarlo. Los secretarios de las diferentes administraciones de este gobierno han estado yendo hasta las comunidades para preguntarles qué necesitan, qué les hace falta. El que más me llama la atención en este campo es el secretario de Administración Antonino Morales Toledo. él asegura que la estrategia Territorio y Bienestar está reparando la deuda histórica con los pueblos originarios. Él junto al gobernador Salomón Jara junto con otros funcionarios estuvieron recorriendo las localidades en los valles centrales, localidades que por décadas no habían recibido la visita de un gobernador. Sí, la recibieron cada vez que eran candidatos, pero una vez que ya eran electos gobernadores se olvidaron de la mayoría de los pueblos de Oaxaca. Son 570 municipios y su compromiso es visitarlos todos para preguntarles personalmente a los pobladores y a los funcionarios de las comunidades municipales qué necesitan y qué podemos servir. Bueno, esto es lo que denominó Antonino Morales Toledo Secretario de Administración Estrategia de Atención a Municipios Territorios Bienestar. Por lo pronto ya se recorrieron 100 municipios para empezar en estos cuantos meses de gobierno y les han llevado programas de infraestructura educativa de salud de vivienda de campo entre otros. Así es como están ayudando para que nuestras comunidades tengan una visión diferente una vida diferente una calidad de vida diferente. Desde luego que los resultados pues los vamos a dar tiempo y aquí vamos a estar muy observadores como medios de comunicación para que esto no se convierta nada más en un paseo por los municipios sino que realmente se aterricen los resultados. Dice Antonino Morales Toledo hay familias y comunidades que han sido completamente olvidados pero para nuestro gobernador hoy son prioridad están siendo atendidos están siendo escuchados vamos a ver al tiempo por lo pronto nos consta que están visitando todo el territorio a nosotros a nosotros